Una sonrisa tan solo para mí Una mirada tan solo para ti Pensaba hablarte, me faltó valor Para expresarte mi gran dulce amor Decir que te quiero y anhelo llegar Llegar a tu nube, poderte besar Yo no pensaba llegarte a querer Hasta que tus ojos se cruzaron en mi ser Mi vida cambiaba cuando te conocí De día y de noche pensando en ti Pensando en tu cuerpo, pensando que harás Si yo no te veo, me siento muy mal ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no pensaba llegarte a querer Hasta que tus ojos se cruzaron en mi ser Mi vida cambiaba cuando te conocí De día y de noche pensando en ti Pensando en tu cuerpo, pensando que harás Si yo no te veo, me siento muy mal Una sonrisa tan solo para mí Una mirada tan solo para ti Una sonrisa tan solo para ti Una mirada tan solo para mí Para mí Si yo no te veo, me siento muy mal Si yo no te veo, me siento muy mal Si yo no te veo, me siento muy mal